y aunque la víctima en este caso era inocente la culpa venía del victimario de la misma manera Jesucristo fue la víctima inocente y los victimarios nosotros hicimos con él lo mismo que se hizo allá pero en este caso Jesucristo, su sangre en vez de contaminar la tierra y maldecirla en la limpia ¿estamos entendiendo el paralelismo? hay una relación entre todo lo que ocurre y dice la Biblia por ejemplo que se mataban animales cuya sangre era introducida al tabernáculo al lugar santísimo, al lugar de reunión pero en un lugar llamado Santísimo estaban los atrios, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo y entraba un sacerdote una vez al año extraía la sangre de los animales fuera del campamento extraía la sangre afuera quemaba los cuerpos de los animales fuera de la puerta y la sangre era introducida para rociar, para expiar los pecados del pueblo y dice la Biblia, no yo, que de esa misma manera Jesucristo no padece adentro del templo sino fuera del templo de la puerta del templo, dando a entender claramente que si los cuerpos de los machos que abrió hubieran sido quemados dentro del templo, ¿dónde hubiera padecido Jesucristo? dentro del templo entonces la importancia que nosotros partamos con esta premisa que hay una relación muy importante entre las cosas literales y las cosas que Jesucristo hizo el día, los acontecimientos que rodearon su muerte todo tiene un porqué si partimos de allí entendemos entonces que nosotros por años, esto es un resumen hemos orado diciendo Señor por la sangre derramada en la cruz del Calvario y les enseñábamos que la sangre derramada en la cruz del Calvario fue digamos el 10% de la sangre que se derramó ¿dónde quedó el 90% de la sangre? por dar un número uno cuando lo azotan 40 veces menos uno con unos ¿cómo se llama eso? unos látigos pero que tenían no sé, 24 y cada cosa de esos tenía unos dardos en la punta que llegaban al cuerpo de Jesús y lo desgarraban ahora como sabemos que lo literal tiene relación con lo espiritual si nosotros decimos por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario nosotros estamos anulando y se nos está olvidando que el 90% de la sangre no se derramó allá sino que ocurrió antes cuando lo laceraron entonces ahora ¿qué es esta enseñanza? es acerca de aprovechar todo porque todo es simbólico para Satanás usted está diciendo Señor en el nombre de Jesús por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario y Satanás dice si esa no fue fue allá cuando cuando le dieron su primera herida allá en cuando lo colocaron en los cepos cuando lo hirieron allí hubo un derramamiento que tiene un simbolismo y que tiene una aplicación porque nada de lo que ocurrió alrededor de la muerte de Jesús fue así por así y yo decía fácil era que le metieran un balazo a Jesucristo y lo mataran de un plomazo ¡Bum! y se murió Jesucristo y murió por nosotros díganme si no era posible o que esos locos romanos le sacaran el corazón y lo abrieran y le sacaran el corazón y ya lo mataban pero tenía que ocurrir una serie de acontecimientos acontecimientos que iban a ir anulando una serie de situaciones que se habían dado en el pasado y hablamos del primer derramamiento ¿cuál era? ¿cuántos estuvieron allá aquella vez? ¿cuál fue el primer derramamiento? amén en el Gesemaní mucha gente dice pero hoy no hubo derramamiento la Biblia menciona la palabra sangre dice que sus lágrimas eran como gotas de sangre lo menciona y hace referencia a la fidelidad del hombre ante una encrucijada ante una decisión Jesucristo tenía que decidir si iba o no a la cruz afortunadamente él no dependió solamente de su voluntad porque estando allí llorando lágrimas de sangre ¿cuál era su oración? padre si es posible aparta de mí esta copa ¿sí o no? o sea que la voluntad de él hubiera sido no ir pero él dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya anuló la voluntad de él y puso la voluntad del padre amén entonces el primer derramamiento tiene que ver con una confrontación del hombre con su llamado con su vocación y habla de la fidelidad de Dios ¿qué significa eso amado? que ante nosotros sobre todo hombres y mujeres de Dios que están en una situación de tomar ministerio si lo dejan si se van si suben si quedan yo voy a dejar el ministerio o ya no quiero más ya no quiero seguir más Jesús estuvo en esa confrontación pero él dijo al final padre que no se haga mi voluntad sino que se haga la tuya entonces asumió la responsabilidad del llamado ¿cuántos aquí necesitan asumir la responsabilidad del llamado? porque muchos de ustedes tienen años en la iglesia otros han venido y están haciendo nada no han ido a encuentros no han ido a células no han ido a nada no asumen la vocación la responsabilidad del llamado del señor están haciendo todo están entretenidos pero no están entonces uno orando puede aplicar esta fase de la administración ¿verdad? en la administración de nosotros mismos podemos decirle al señor por esa sangre cuando tú estuviste allí ese derramamiento que hubo allí tiene que ver con nuestra fidelidad al llamado a la vocación la segunda fue el derramamiento de la sangre cuando lo laceraron ¿se acuerdan? lo azotan la misma Biblia dice para qué es este azote dice por su llaga fuimos nosotros curados y nosotros estamos hablando señor por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario aló y la Biblia dice no por la llaga fuimos nosotros curados o sea cuando te azotaron en ese derramamiento en esa sangre ahí fuimos nosotros sanados aló cobra vigencia el sentido literal la similitud entonces por eso le digo que la aplicación del derramamiento tiene que ver entonces este 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 derramamiento tiene que ver con sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio Jesús pagó el precio Jesús pagó no solamente en la cruz lo pagó también allí en ese derramamiento ¿verdad? este derramamiento lo podemos aplicar para la sanidad del enfermo cuando hay personas enfermas en el libro de Lucas en el capítulo 13 verso 12 ve la parte B del 12 y el 13 que lo vamos a necesitar más adelante para los que anotan allá atrás Jesucristo sana una mujer de un espíritu de enfermedad en el verso 13 ve dice mujeres eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y dice la palabra Apocalipsis y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero por esa sangre del Señor amén el derramamiento 3 tiene que ver con la corona importante tiene que ver con poder con gloria con autoridad con fama con riqueza cuando el hombre cae en el Edén la caída del hombre Dios maldice la tierra y le dice cardos y espinos te producirán aló mire lo que pasa allá ahora está Jesús y lo van a coronar y Dios le pone en la mente a esta gente que lo coronen con lo peor y ellos van y recogen cardos y espinos le hacen una corona y toma la corona y se la ponen al maestro y esa corona cuando la ponen en la cabeza del maestro y yo siempre trato de explicarlo así digo hagamos una cámara lenta de esto ponemos la corona y una gota sale o varias gotas salen y se van en cámara lenta ¿verdad? y toca la tierra y en ese momento hay un silencio en el cielo y el padre se levanta y que una vez dijo cardos y espinos te producirán ahora se levanta y dice por causa de esa sangre bendita bendita sea la tierra y bendice Dios nuevamente la tierra amén ese este este derramamiento trae al hombre le devuelve al hombre autoridad dominio porque el hombre le había entregado la tierra a satanás todos los que habían ellos Dios le había dado señorío autoridad sobre todo sobre el mar sobre todas las cosas que estaban y el hombre se lo había entregado a satanás y tiene que ver con el poder con la autoridad con la conquista de la gloria y de la fama es importante la fama Jesucristo se hizo famoso dice que la fama de Jesús se extendía y para que era importante la fama de Jesús porque como él era famoso donde llegaba la gente iba donde él estaba quien no quiere estar al lado de un famoso amén entonces Dios quiere que tú seas famoso también cuando quieren ser famosos pero no por ladrones ni por homicida famosos porque son usados por el Señor el cuarto derramamiento de la sangre en el libro de Isaías habla de que le desfiguran el rostro le quitan la barba porque en Nuevo Testamento no lo va a encontrar hay gente que lo está buscando en el Nuevo Testamento y no lo va a encontrar eso está en el Antiguo Testamento y habla de que le arrancaron la barba a Jesús entonces habla de identidad una persona que tiene un conflicto de identidad una persona que tiene un problema mire los niños que son violados que van creciendo se van haciendo cuando entran a la edad de 13 14 años como fueron violados tantas veces le entra un problema de identidad serio y los psiquiatras y los psicólogos les están diciendo a los padres que eso no es ningún problema que ya la sociedad acepta a los a los gays y a las lesbianas que eso eso no es un problema ya que poco falta para que esa ley la aprueben pero en realidad bueno aquí en Panamá seguiremos orando para que eso no ocurra pero el consejo que ellos le dan es ese la iglesia tiene que aplicar entonces este derramamiento amén a este a este tipo de situaciones cuando hay conflicto cuando hay confusión acerca de la identidad el quinto derramamiento los clavos los clavos en la mano del maestro estamos hablando de la unción que se puede ser transmitida a través de las manos sanidad estamos hablando de productividad estamos hablando de desarrollo estamos hablando de crear de transmitir de bendecir mire las manos levanto mis manos se acuerdan de esa canción verdad porque las manos denotan cuando usted extiende la mano porque usted no saluda con el pie hey que sopa no verdad las manos tienen un sentido en nosotros cuando nosotros extendemos la mano estamos diciendo que vamos con amistad si o no y cuando nosotros quitamos la mano alguien te va a saludar y tú quita la mano él no te tiene que decir nada pero que tú interpretas que no quieres saber de ti cuando levantamos las manos delante de Dios lo adoramos cuando aplaudimos le alabamos por eso Satanás toma los clavos y se los incrusta al maestro en las manos como quien dice aquí en tus manos pero resulta que los clavos y el martillo podían contener los huesos y la carne de Cristo pero había algo que ellos no podían contener que era que era la sangre porque entre más golpeara más salía sangre y habla de la unción que Dios nos da a nosotros para ministrar milagros sanidad imponían las manos sobre los enfermos y se sanaban amén gloria al Señor queremos cumplirle porque nosotros le dijimos el quinto derramamiento los pies el sexto derramamiento perdón los pies clavan al maestro y habla de propósito de dirección de orientación de estar con la gente correcta en el lugar correcto en el momento correcto quizás usted tiene que tomar una decisión hoy o mañana quizás usted tenga que tomar una decisión acerca de una relación de pareja quizás usted tenga que tomar una relación acerca del noviajo de sus hijos usted necesita orar usted necesita dirección usted necesita el derramamiento de la sangre de Cristo cuando le clavaron sus pies porque allí también hubo derramamiento de sangre y le voy a decir una cosa a esa altura Jesús había botado mucha sangre cuando le clavan los pies le abren un hueco literalmente en la parte más baja de su cuerpo los fluidos descendieron por allí sangre salió de sus pies para provecho nuestro y séptimo derramamiento cuando lo traspasan con la lanza en el costado y dice la biblia que del costado del maestro salió sangre y agua habla de la consagración habla de la confrontación final Jesús estaba confrontando una situación muy dura imagínese que Jesús dijo allí padre porque me has abandonado porque lo dijo porque cuando todos los pecados de la humanidad caen sobre el maestro el padre no no tolera el pecado entonces quita la cara y Jesús se siente solo por primera y única vez Jesús se siente solo porque Dios le quitó el rostro así a veces nosotros estamos y Jesús estaba orando y dijo padre porque me has abandonado mire a veces usted está así orando a Dios y no hay respuesta porque Dios quita la cara porque usted no deja de pecar aló porque usted sigue haciendo lo mismo y está señor pero padre mira ya llevo un año orando sí pero Dios mira para allá y te ve que te acuestas con el mismo hombre con la misma mujer las mismas cosas los mismos pecados los mismos y tú estás señor yo quiero que tú me escuches a su nombre lidiando con el mismo pecado de hace un año entonces nosotros si entendemos que hay un poder en la sangre de Jesucristo hebreos 9 del 12 al 14 lo voy a leer para introducir este tema ahora sí porque será como un un resumen de lo anterior y nosotros quedamos por allí introducimos lo que hoy queremos hacer 9 12 al 14 dice y por medio de la sangre de los machos cabríos ni de los becerros sino por medio de la propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo y así obtuvo para nosotros la redención eterna si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociados sobre los impuros santifican para purificación de la carne dice presta atención cuanto más la sangre de Cristo que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha limpiará de todas nuestras malas de las obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo está muy largo el versículo puede poner en la pantalla por lo menos el versículo 9.14 si pueden allá atrás si hay alguno de como se llama de producción Hebreos 9.14 no hay nadie en producción Hebreos 9.14 y se durmieron ahora sí despertaron cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará nuestra conciencia de nuestras obras muertas para que sirváis al Dios vivo miren amados ¿por qué nosotros necesitamos nosotros necesitamos la sangre de Jesucristo? porque necesitamos ser liberados pero para ser liberados nosotros necesitamos primero que Dios nos perdone para que Él vuelva la mirada a nosotros cuando nosotros estamos en pecado y estamos pecando el Señor no nos puede mirar así porque Él no tolera el pecado Él nos ama pero Él no tolera el pecado entonces ¿qué es lo que Jesús hace? viene y hace una mediación por medio de su sangre nos limpia del pecado para que el Padre nos pueda volver a mirar entonces ¿qué viene con el perdón de los pecados? viene libertad diga libertad salud o sea sanidad salvación y viene la vida eterna si usted no es perdonado ¿cómo va a ser salvado? por eso Jesús cuando oraba por los enfermos decía tu fe te ha salvado no le decía te había sanado lea el Nuevo Testamento Jesús dice tu fe te ha salvado tus pecados te son perdonados tu fe te ha salvado y las personas eran sanas porque el perdón de los pecados trae a nuestra vida liberación ¿qué pasa con con la iglesia? está atada necesita amados protección ¿cómo lo va a adquirir? ¿hay algún médico aquí? ¿hay algún médico? en la mañana al menos teníamos uno ¿qué hace la sangre en el cuerpo humano? a ver de los que están aquí que fueron a ciencias naturales de tercer grado cuarto grado quinto y sexto nos da vida ¿qué más? ¿qué hace específicamente? lleva el oxígeno a todo el cuerpo es la sangre de la responsable sí o no enfermera si hay ¿verdad? ¿qué más hace la sangre? ¿cómo? ¿cómo es la cosa? lleva los nutrientes al cuerpo ¿qué más hace? hace que los órganos funcionen ahí ahí vamos entonces son son partes pero la sangre específicamente tiene una función adicionalmente a eso ¿cómo? ¿cómo? aquí habló un médico ¿cómo es la cosa? es lo que veníamos hablando miren hay una cosa que es importante ¿qué tiene la sangre? ¿qué cosas tienes? cuando te vas a hacer el examen de sangre ¿qué es lo que ven ahí? los glóbulos rojos y los glóbulos blancos ¿qué es lo que ellos hacen? esos son los que nos protegen ese es el sistema de defensa del cuerpo ¿aló? la sangre es el sistema de defensa de un cuerpo si usted quiere un virus el sistema sofisticado que hay en nosotros en la sangre empieza a detectarlo y hasta que lo echa afuera el virus del resfriado por ejemplo normalmente lo tira afuera en 8 días el virus del SIDA no ha podido echarlo afuera todavía pero hay virus que ellos lo echan afuera el sistema de defensa de nuestro cuerpo está en la sangre no que se le subieron los glóbulos blancos no que se le bajaron no tiene tal enfermedad porque tiene demasiado glóbulos el sistema inmunológico se está defendiendo continuamente y no pasa nada y cuando los glóbulos se le bajan mucho tiene SIDA se le va el SIDA lo que hace que te tumba la defensa tienen que subirte la defensa para que el sistema inmune esté porque la sangre no está funcionando bien de la misma manera la sangre de Cristo es el sistema protector de la iglesia del Señor la forma de proteger el Señor a su iglesia es mediante el poder de su sangre mediante el rocío de la sangre ahora la sangre de la cual hablamos está dentro de nosotros sin embargo la sangre de la cual yo le estoy hablando en el libro de Hebreo dice el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada como es la sangre de Cristo rociada que habla mejor que la sangre de Abel está hablando de una impartición si o no si yo rocío algo hay algo así hay unos que les cae hay otros que no les va a caer por eso hay unos vienen y otros que no vienen pero el Señor a través de su sangre es que nos protege ¿de qué nos protege la sangre de Cristo? yo quiero hablarles de algunas influencias y hartaduras porque el apóstol el día viernes estuvo hablando de las hartaduras algunas influencias y quiero ser bien específico usted anótese en cual usted matricúlese en una de ellas porque seguramente en alguna va a encajar influencias demoníacas y ataduras demoníacas influencias pecaminosas de la crítica eso es criticar por criticar a la iglesia al hermano la agarra con uno la agarra con otro hermano es una influencia diabólica si usted la lleva con un hermano usted está influenciado por un espíritu malo porque no hace que usted esté cómodo con esa persona el espíritu ese es que tú no estés cómodo con ella o con él tú quieres como quítalo de la mesa que estoy mal con él aquí aló o sea no me gusta estar con él y entonces lo critico continuamente lo señalo yo quisiera como que se fuera para otra iglesia aló le voy a apuntar una lista y después vamos uno por uno resentimiento ¿habrá algún resentido aquí? orgullo rebelión terquedad falta de perdón chisme desobediencia conflicto violencia divorcio acusaciones ira manipulación celo avaricia pereza venganza codicia posesidad ese espíritu de Jezabel posesión control represalia egoísmo engaño deshonestidad incredulidad seducción lujuria pornografía masturbación fornicación brujería y cosas semejantes influencias que satanás usa contra nosotros y usted allí luchando pensando que eso es parte de su vida y está siendo influenciado una influencia es eso la capacidad que tiene satanás para influenciarte para que tú hagas esas cosas para que tú peques de esa manera lo curioso es que cuando usted confronta al cristiano dice no yo no tengo nada de eso o sea no eres impaciente no eres resentido no eres orgulloso no eres rebelde no eres terco no tienes falta de perdón no eres chismoso no eres desobediente no te metes en conflicto con nadie por supuesto que no no eres violento no vienes de un divorcio no acusas a nadie no tienes ira no manipulas no tienes celo no eres ávaro no tienes pereza no te vengas de nadie no tienes codicia no quieres controlar no eres incrédulo no seduces sabes que se hablaba mucho de este espíritu en las iglesias antes ya no se habla porque la gente ha dicho bueno y es verdad mucha gente viste viste así pues un poco chusma no mentira un poco así como repelente digamos el hombre viene y se pone un pantalón apretado y hermano se le ve toda la anatomía de arriba a abajo y él lo hace porque le gusta él no anda pensando nada a él le gusta ese pantalón pero hay otro que no o sea hay otro que dice voy a ver con esta carnada ¿cuál de estas débiles agarro? aló igual la mujer hay mujeres que se ponen sus pantalones dice la gente por allá me respingado así todo preta me respingado con un pantalón súper apretadísimo con la mitad de las tetas afuera con una cosa que le tapa pero que no le tapa entonces en su mente no está no hay esta santidad de que no yo sé que si no está yo sé que con esta algún tiuconejo cae y anda viendo a quien seduce esa es otra cosa porque ella anda con un espíritu para seducir a los hombres ¿tú sabes cuántas en iglesias hay mujeres que usted la ve calladita hermano calladitas son así tan calladitas y cuando usted indaga y dice uh si esa se acostó con fulano ¿cómo? con el otro ¿cómo? y ya lleva como a ocho hermanitos de la iglesia ay usted vive alarmado ay inmaculada concepción hermano ay ese es un espíritu de seducción yo he visto pastores reprendiendo mujeres que se sentaban en la primera fila hacerle la vida de cuadrito al predicador ellas no vienen ellas vienen a seducir al hombre de Dios esa es otra cosa entonces si usted está pasando por una de estas situaciones amado usted necesita liberación usted necesita que esas ataduras sean rotas si los jóvenes están luchando con un espíritu de bueno la lujuria porque ya la llevan encima como que ella es como que como que fulano de tal lujuria se parte del apellido después el apellido primer apellido segundo apellido y después viene lujuria usted tiene que pedirle a Dios que lo ayude amén usted necesita que Dios les saque de esa cautividad pero hay personas adultas que están bregando y luchando con la masturbación hombre y mujer usted sabe que pasó una vez y no le voy a decir donde pero en algún lugar de la república de Panamá un hombre dejó su esposa porque lo encontró besando a una yegua o sea le estoy hablando para que usted disierna pero si señores yo me imagino la impresión de la mujer como es posible que este hombre prefiera un animal aló de la misma manera hay hombres que prefieren masturbarse a su nombre dígame si no hay una influencia satánica allí que teniendo una mujer prefiera masturbarse o viceversa y hay una influencia diabólica en el matrimonio que se llama dolor de cabeza en la mujer la que se echan a reír porque saben que es una técnica el hombre con ganas y la mujer dice tengo dolor de cabeza tú no me entiendes y con ese dolor de cabeza se llevan una semana se llevan dos semanas y se llevan el mes y la biblia dice que no hay que dejar de tener sexo por mucho tiempo a no ser para dedicarse sosegadamente a la oración sosegadamente que usted se para mínimo Ubaldo González usted se levanta y se para y toma agua y vuelve y se sienta y mete ocho horas y mete seis horas y no come ni bebe porque está orando sosegadamente tres días se metió sosegadamente a buscar de Dios en tres días no tocó a su mujer o no tocó a su esposo y dice que se tienen que poner de acuerdo entonces esa es una influencia diabólica aunque usted no la quiera aceptar como que usted todas las tardecitas justo cuando el hombre viene el hombre viene en moto motivado ya le mandó un par de whatsapp un par de imágenes fuertes para ver si la la va ablandando y cuando llega usted dolor de cabeza y también hay hombres hermanos que necesitan que yo voy a poner una fábrica de viagra para aquellos que son jóvenes nuevos y no cumplen su trabajo con su esposa que hace un hombre de 45 que todavía está de 25 a 45 a 50 años ahí hermano parece la canción mía pasan los días la mujer pasan las horas no veo nada la mujer no ve nada durante un año seis meses no ve nada entonces usted necesita amado librarse de esa influencia y que usted cree porque satanás enfría la relación porque sabe que es parte como él puede destruir un matrimonio es enfriando la relación de parejas entonces le mete irritación mire antes de seguir al siguiente nivel que sería posesión satanás tiene el poder para para imprimir para imprimir irritación en el hombre de Dios y yo he visto amado y esto no tiene que ver solamente con gente nueva pastores apóstoles por el que sea irritados bravos por lo que sea tan bravos dice la gente se levantó con el pie izquierdo el lunes el martes el miércoles toda la semana anda irritado esto es una influencia demoníaca porque nosotros tenemos que ser felices ¿cuántos creen eso? tenemos que buscar la manera de ser felices que llega usted a la casa y está su mujer irritada irrita toda la casa por supuesto ese hombre no quiere volver a la casa aló o al revés entonces una fuerza infernal ahora hasta que nivel satanás puede influenciar mira esta influencia vamos a ver el carácter de la influencia esta es una influencia subjetiva metafísica por decir de fuera del cuerpo para los que dicen que metafísica bueno fuera de la física por decirlo no sé cómo decirlo en español es una influencia de satanás extracorporal pero que te afecta el estado de ánimo porque te ataca en el alma tiene que ver con con conducta tiene que ver con estado de ánimo pero incluso con el comportamiento del hombre pero hay otro tipo de ataque que es el de la opresión el de la atadura el de la ligadura yo necesito dos varones dos varones acá viene uno viene otro dale me ayuda háganme el número cuatro porque si no están tomando noche saca la cadena que está ahí adentro y encadénalo a él porque necesitamos la sangre de Cristo hermanos la necesitamos aquí hay gente atada aquí el apóstol decía hay gente que tiene una atadura mira ha querido surgir y no ha podido ha querido ha inventado una y otra cosa y no le sale bien vuelve y fracasa vuelve y le sale mal vuelve pone una ahí y la otra no pero amáralo eso tiene un tornillo bien apriétalo aquí hay otra más esta se la pone en la cabeza un borrito aquí no eres demonio porque no lo sabes hasta mire hay personas que cuando están bajo una maldición de hechicería que es lo que hace satanás que hace una réplica de Edwin en un muñeco que lo asemeja a él que lo representa y lo amarran y le ponen puya puya y van creando a él una influencia diabólica de enfermedad de muerte mi el padrastro de el papá del que era mi padrastro del espíritu malo que fue mi padrastro ya hay un poco mejorcito pero el papá de él practicaba esas cosas y él me hablaba siempre de la oración del sol y la oración del sol la usaban la usan los brujos para secar a las personas conforme se va secando el excremento en el recipiente que ha sido recolectado de esa persona el excremento en un recipiente y es colocado en un lugar un día de la semana específico y con las maldiciones que empiezan a tirarle la persona empieza a enfermarse y se empieza a secar literal se pone flaco que pasa que lo llevan al médico y le hacen los exámenes de sangre como usted cree que está la sangre bien y todo sale bien el doctor le dice usted lo que tiene es un problema psiquiátrico porque obvio el doctor no tiene otra referencia pero en realidad lo están trabajando con puya puya con magia vudú con algún tipo de práctica y están infringiendo en él un tipo de opresión miren ponle esta alrededor de aquí del cuello súbese la más esta de aquí esta súbese la aquí hay personas que sienten asfixia literal sienten que lo están asfixiando que se les va el aire porque lo están amarrando hermano mire y una vez por aquí por donde está la calle que va del seguro afuera antes de salir como a 100 metros vive un sacerdote católico y él me pidió que le hiciera un trabajo de construcción me buscó como arquitecto pasé un garaje y que le hiciera una entrada porque la entrada que tenía en la mera de un carro estaba un poco mala yo le dije está bien yo dejé a los muchachos trabajando y me fui cuando yo regresé los muchachos estaban habían sacado el tubo del cantarillo y estaban parados y le pasó a esta gente yo estoy perdiendo plata porque si no trabajan estaban asustados que pasó que pasó que no el frasco un frasco lleno de sal se veían adentro unos papeles con alfileres cruzados y ya los alfileres estaban oxidados estoy hablando de aquí cerca de calle segunda no sé como es eso por ahí y yo agarro el frasco oro y rompo el frasco abro los papelitos y decía fulanito y fulanito y lo puse allá lo tenían espalda con espalda con el alfiler cruzado y el otro eran como cinco entonces yo llamo a la vecina que está allá le digo vecina vecina dice dígame mire pasó esto los muchachos estaban parados así dice no puede ser y aquí mismo en la casa del sacerdote digo aquí en la entrada lo que pasa que el sacerdote por el acceso de él dejaba pasar una gente que vivían atrás tenían que pasar por ahí y ahí donde ellos pasaban ahí le tenían el entierro que eran eran los únicos que estaban casados no había en ese papel nadie que estuviera juntado eso me lo dijo la señora dice mire que todos los que me están hablando son los únicos que están casados los demás están juntos pero no están casados esos que están ahí son los que están casados entonces Satanás por medio de su porquería empieza a infringir sobre las personas un tipo de padecimiento y las personas sienten asfixia sienten que se les va el aire mire esto lo que pasa que era alrededor de la cabeza y no lo tiene pero yo voy a hacerle ayúdenme ahí alrededor de la cabeza que yo pueda agarrarlo y oprimirlo no sé algo usted lo puede para ver si los que están allá en la televisión lo pueden ver entonces el enemigo empiezan a causarle una opresión oye ese piano está bueno está tenebroso que siente la persona que siente dolor de cabeza anda dolor de cabeza que no se le quita anda con un dolor en esta parte que no se le quita oye fulanita dame aquí le dan ahí taca 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 y se le quita un ratito y guácata se le sube de nuevo el bicho la biblia habla en el capítulo en el capítulo de lucas 13 se acuerdan el que dije antes era lucas 12 13 búsquelo y puede subir un poquito más arriba y va a encontrar una mujer producción ahí está debe ser 13 12 entonces es donde está la mujer ya te digo alguien se acuerda cuál era 13 12 o 12 13 es 13 12 ah ok súbete uno arriba uno el once para que vean dice y había ya una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu no era una enfermedad que iba a aparecer en una radiografía ni un examen de sangre era un espíritu de enfermedad era una era una influencia satánica dice de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar observe esto ella andaba en jorobada porque el espíritu que tenía de enfermedad la tenía jorobada camina un poquito conmigo dice que ella no se podía jorobar no se podía enderezar en ninguna manera si a ella le hacían un examen de su columna de su músculo de la anatomía de cómo era el hueso el largo del hueso y todos esos programas de SSI que usted ve que investigan todo ¿verdad? ¿cómo iba a salir su esqueleto? bien pero señora usted por qué no se endereza y estaba ¿dónde? en la sinagoga estaba en la iglesia no estaba allá en el mundo estaba en la iglesia pero andaba jorobada cuando Jesús la vio en el siguiente versículo búscate el siguiente versículo dice que cuando Jesús la vio a esta señora mira esa joroba cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad en realidad lo que le estaba reprendiendo era un espíritu de enfermedad y dice que la mujer se enderezó derechita eso claro sabemos que no es una mujer por supuesto ya está su esposa que está más celosa que otra cosa pero ponte de lado porque ven esa columna cómo quedó hermanos cuando el señor hace una obra él la hace bien pero o nosotros podemos ser influenciados por un espíritu de enfermedad y le voy a decir una cosa una persona que esté bajo un espíritu de enfermedad necesita protección esto no es relajo nosotros ayer fuimos casualmente ahora por una hermana por ahí está la muchacha creemos le dijimos que tiene que estar con nosotros para poder ayudarla porque si no está con nosotros cómo la vamos a ayudar nosotros mire nosotros podemos cerrar esa puerta pero si usted me abre esa yo no puedo hacer nada yo se lo apliqué bajo una influencia demoníaca usted necesita protección Jesucristo miró a las multitudes y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor ¿se acuerdan de eso? porque cuando una oveja no tiene pastor no tiene quien la proteja porque cuando una oveja no tiene pastor no tiene quien vele por ella viene el león y se la lleva cuando una oveja viene contra cualquier ataque hermano yo decía en una prédica hasta un rasguñito de un alambre se da la oveja la oveja se arrasga con un alambre eso se quita con aceite y las moscas se van pero si no está el pastor para que esté velando por esa herida para que no le caiga gusano esa pequeña cosa se convierte en un gran problema nosotros necesitamos un resguardo y el resguardo por excelencia que Dios nos dejó se llama el rocío de la sangre de Jesucristo ese es el rocío el mejor resguardo que hay sobre la faz usted no necesita más resguardo ¿cuánta gente está en la iglesia y está jorobada como estaba esta mujer en antes? ¿ah? no se pueden levantar no pueden dejar esa relación que tienen no pueden tampoco formalizar nada todo es informal a su nombre ya desátalo porque acuérdate que Jesús lo liberó ven Jesús rompe las cadenas hace libre al hombre y cuando el hombre alcanza la libertad ahora sale corriendo para allá y dice soy libre soy libre dale dale en serio en serio varón mire esto es un ejemplo pero usted mírese en este espejo dale varón levanta tus manos salta pero salta que eres libre eres libre dale lucha ¿quiénes creen que eres libre? ¿quiénes creen que podemos ser libres como Él de nuestros problemas de nuestras ataduras amados de ese padecimiento constante de esa influencia necesitamos ser romper con esas ataduras pero necesitamos rendirnos por eso a mí me gusta los clavos en los pies del Maestro allí donde tú puedes caer de rodilla allí donde tú puedes llegar y decirle Señor yo me rindo a tus pies yo no lucho más porque decía nuestro apóstol está luchando con sus fuerzas hemos entrado en un periodo de 40 días de santificación y pocos líderes vienen hermano para mí yo no soy de andar haciendo alarde de nada pero le voy a decir yo de que escuché eso dije es aquí una oportunidad para hacer algo grande y yo me propuse en mi corazón no fallar ni un día lo propuse en mi corazón día miércoles 12 de la noche miraba el reloj y me dormía a la una ya estaba de nuevo despierto todavía es la una a los 15 minutos me dormía y a los 15 minutos chuzo 1 y 25 el tiempo como que no pasaba y a las 2 y de nuevo quedaba ahí pasé todo hermano el jueves yo andaba así como zombie del sueño el jueves de nuevo digo no pero es que luego no fallo y de nuevo a la una ya estaba despierto esperando que ya a la hora de venir que usted cree me fui así hasta la hora que tenía que venir mi hermano dos días de sueño ya andaba que yo no aguantaba más digo bueno mañana me la paga mañana pongo el celular yo tengo un relojito que compré alarma en la cocina uno en el cuarto y el celular puse el celular ahí mismo digo ahora sí que voy a dormir a la una y a las dos y no despierto más porque cuando el celular suena es que me voy hermano a las seis desperté digo no me la hace más mañana estoy como un zombie de nuevo a luego no duermo ya no confío en los celulares ni en nada de eso ya no sé si es que no suena o es que yo no los oigo pero por si a la mosca hermano no nos vamos a confiar hagamos el esfuerzo de venir porque necesitamos romper las cadenas hoy vamos a orar por su liberación pero si usted no ora mire hay líderes quieren crecer como va como usted va a crecer si usted no ora no decimos que en la casa es mal orar nadie está diciendo eso yo también oro en mi casa pero tenemos 40 días nada más tratemos de venir todos los días si podemos y si un día uno no se levantó bueno tampoco que le vamos a meter un tiro por eso pues pero venga ore por sus almas por su gente son buenos venga para que hermanita que yo lo voy ora por allá no yo no yo la verdad que no tengo tiempo hermano yo le decía hermano en antes yo creo que Dios me puso a ir por algo si vamos a hablar de ocupado yo quiero que usted se siente conmigo y hablemos de gente ocupada y yo le voy a abrir mi agenda a ver si usted la aguanta hermano que yo no hago no me diga que usted tiene un solo trabajo y con eso usted anda enredado ya yo tengo que lidiar con mi trabajo que estoy en Azuero y por acá con mis cosas con mi familia y dentro de mi familia déjame decirle que trato de ser lo más cumplidor posible trato de sacar tiempo para mi esposa para mis hijos y fotos para Instagram para que no digan después que no lo hago si usted no comparte ni con sus hijos ni cuando están chiquitos para que usted trabaja tanto y tiene plata para ahorrar ahorra para qué para gastarla en el mejor especialista cuando ya está viejito es una tontería aló no que voy con la cita al especialista en ultra mega ciencia para qué para que te la vieras conmigo mejor un arroz con poroto allá con aló trate amado de ser competente en el llamado que Dios le hizo y trate de cumplir por obediencia por obediencia venga yo no estoy diciendo que un día usted no le va a pasar como a mí a mí me pasó el apóstol no me ha metido ni un tiro ni la pastora ajena me dijo ay hermano Dixon usted el viernes no vino yo no me he hecho nada además el problema no es con ellos si la cosa es con Dios amén tratemos amado porque necesitamos romper esas ligaduras pero necesitamos orar necesitamos esforzarnos son 40 días nada más ya pasaron cuántos cinco cuántos días van cuántos días pasaron desde el ocho cuántos cuatro faltan 36 días nada más venga vamos a orar para romper esas ligaduras vamos a orar para que las cadenas caigan pero tiene que haber un compromiso de nosotros mínimo sino más de cuatro a seis si uno puede venga de cinco a seis una hora pero venga hágale esfuerzo solamente son 40 días y vamos a estar aquí orando y diciéndole al Señor Padre danos dirección ayúdanos Padre para no volver atrás mira que ya salí el lunes oraron por mí para que esta cadena se rompiera para que yo pudiera echar para adelante para ser libre de esta atadura yo siento ahora mire hay otro nivel final de influencia y es la posesión la posesión como usted sabe en el libro de Galareno en el libro de Lucas también está habla del Galareno yo no sé si ustedes escucharon la historia del Galareno libro de Lucas 8 habla de una persona que está poseída y que este espíritu cuando lo poseía lo llevaba a lugares al cementerio lo tiraba al fuego bueno el Señor le toca hacer esta liberación y cuando Dios se le acerca el espíritu que estaba en él por allá por el verso ahorita te digo que verso 28 el espíritu inmundo refleja una debilidad y dice por qué me atormentas qué tienes contra mí por qué me atormentas dice este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz qué tienes conmigo Jesús hijo del Dios altísimo te ruego que no me atormentes el demonio es atormentado por quién por Hebreos 12 dice por Jesucristo y por el rocío de la sangre de Jesucristo amén entonces cuando el demonio ve a Jesús se angustia y se atormenta y en el verso 31 el demonio revela otra debilidad cuántos creen que los demonios tienen debilidad está la unción cayendo hermano dice te ruego que no me lances al abismo y rogaba que no que rogaban porque era una legión que estaban dentro de él y decía que entonces este nivel ya es un nivel ya la persona pierde el control de su voluntad y particularmente creo que aquí no hay ningún endemoniado sino aquí estuviera haciendo escándalo y bulla y cosas para distraernos sino influenciados sí la influencia es desde afuera pero la influencia tiene efecto sobre la vida de nosotros el enemigo ha levantado así como la iglesia se ha levantado para orar 40 días el enemigo ha levantado también su ejército para traer sobre usted conflictos divisiones pleitos enojos falta de perdón si usted no ha podido perdonar a la persona que le hizo daño como pretende usted que Dios le perdone aló usted tiene que perdonar no yo le perdoné pero yo yo quiero yo le perdono pero yo no lo quiero cerca de mí entonces usted no le perdonó porque cuando uno perdona a uno usted ama usted puede sentarse con esa persona y tomarse un café y no pasa nada sí o no yo he tenido que decirle al señor señor yo quiero perdonar a mis enemigos porque a veces no es fácil a veces me he puesto yo bravo también un día me puse como los hijos quería mandar fuego del cielo molesto porque también nos airamos como seres humanos y me hicieron algo que no me gustó hermano y ese día ay Dios mío yo tuve que orarle a Dios en la noche en la madrugada señor quítame esto porque es que es lo que me está pasando hermano la influencia del diablo no deje que vuestro enojo no deje que su enojo lo gobierne y no deje que el sol llegue a las 5 de la tarde sin que usted se haya puesto a paz con su hermano y si usted siente que usted tiene un pique con alguien resuélvalo no, no esto no es pique pero porque siempre estás en lo mismo aló eso se nota hasta los demás lo notan tenemos que acabar con el pique el pique pique para allá para afuera para el pique el pique esa es otra cosa hermano pero en la iglesia no puede haber pique en la iglesia hay amor perdón misericordia y las personas más pesadas que a veces que uno tiene que lidiar son las que a veces más o te puede confiar porque son verdaderos hay personas que están ahí en la lisona cerquita tratando de hacerle decirle que si nunca le dicen todo el tiempo todo lo que dicen es mire yo yo tengo ya cuánto 15 años en el ministerio y si hay algo que el apóstol puede pensar de mí no es que yo soy lisonjero él sabe que no lo soy la pastora jena sabe que yo no soy lisonjero yo no estoy para que ellos me aplaudan nada y a veces cuando tengo que decir algo lo digo y a veces caigo como enemigo puedo caer como rebelde o como no con respeto porque yo no me voy a parar aquí delante de todos ustedes y le voy a decir una cosa a mi apóstol faltándole respeto yo sé cómo hacerlo amén eso todo tiene su lugar su ámbito pero yo no ando lamboneándole para que me ponga a predicar ni nada de eso amado nosotros no estamos así ni usted puede actuar así tenemos que ser verticales pues y si y si y si fallamos bueno que vamos a hacer pues vamos a pedir perdón y nos levantamos y seguimos pero amado no podemos estar pensando que nosotros vamos a agradar a Dios agradando al hombre y desagradando a Dios tenemos que agradar a Dios y al hombre también yo quiero agradar a mi apóstol por supuesto que yo tampoco quiero que él que él ande me ande mirando como que yo soy su enemigo yo no quiero eso tampoco tenemos que entender que también tenemos que agradar al hombre ah eso no es bíblico pues como yo voy a estar a gusto con usted pues si usted me está tirando pura aló si tiene un pique conmigo no vamos a resolverlo mire lo que pasa es esto y esto y esto y se acabó el pique necesitamos liberación yo quiero orar por usted si usted necesita si usted está siendo influenciado si usted tiene alguna de estas cosas que hablamos en antes si usted está siendo influenciado por por crítica continua por impaciencia por resentimiento por orgullo por terquedad hay gente terca desobediente que le gusta el conflicto la pelea donde está es símbolo de pelea fulana peleando con fulana la pastora GENE dice no hombre no se preocupe y eso yo me lo sé y yo voy de la pastora GENE que ve todo y te aseguro que ella me da su listita y usted va de la persona si es conflictiva y dice yo yo nunca soy del problema o sea siempre los demás tienen la culpa ok también pero siempre contigo que casualidad usted necesita ser liberado de esa influencia si usted es chismoso si usted es manipulador si es celo si es avaricia quieres tener y tener y tener y tener y usted le habla de servirle al Señor no tengo tiempo yo si tengo tiempo y yo los reto y usted no está más ocupado que yo y lo que usted produce minuto a minuto no produce más que yo ni para usted ni para el Estado ni para nadie y cuando me siento muy 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 cansado miro entonces a mi apóstol que tiene cuántos años tiene el apóstol casi 60 póngale que tiene 61 años no no lo lleva 58 o pasó no no está tan viejo lo que pasa que el apóstol come bastante y se deja crecer la barba pero cuando se quita la barba usted lo ve nuevo vamos a esperar que venga sin barba y usted me va a decir y usted va a decir bueno tiene como 58 60 61 cuántos yo no sé mira que somos tan descuidados que ni la edad sabemos 58 verdad más o menos yo pienso que está por ahí pero ese hombre anda para arriba y para abajo que va para allá que va para acá que sale está aquí está ocupado también y le resuelve sus problemas de vez en cuando y aquí hay gente particular cada uno lleva su temita y van del apóstol y el apóstol ve como lo ayuda y en medio de todo ahí está haciendo algo por usted y viene a orar también y sus 40 días se lo va a tirar aquí o allá donde esté en algún lugar va a orar esa es una atadura también la pereza para orar para levantarse yo quiero orar por ustedes amados los líderes estamos acá hoy es un día de liberación no se quede con su espíritu malo deje que se lo echemos fuera el que se quiere quedar con su demonio se lo puede llevar pero el que quiere recibir liberación y bendición puede pasar adelante vamos a pedirle a Dios que haga una obra extraordinaria hoy con usted puedo discernir que usted entendió la palabra y eso es bueno vamos a pedirle a a los ministros de la alabanza que pasen si hay algún líder de joven para ministrar porque hoy hay liberación en este lugar ¿cuánto quieren ser libres hoy? no mire su nivel no mire nivel porque no estamos mirando nivel aquí ni rango estamos mirando necesidad amén no que yo tengo 80 años no importa si hay una influencia del enemigo hay que echarla fuera vamos a pedirle al grupo de alabanza que dígame es primera vez que viene bueno hoy vas a ser libre amén mire el Espíritu Santo está en este lugar y cuando ella pase porque ella entendió la palabra y si la persona entiende la palabra Dios actuó empieza a orar no me mire dígale Señor su problema coménteselo allí que los pastores están por acá los líderes para ministrarle Espíritu Santo yo te pido en esta hora Dios venimos en el poder fuego ha bajado del cielo fuego ha bajado del cielo que quieres que hagas si está encendido que quieres que hagas fuego ha bajado del cielo fuego ha bajado del cielo que quieres que hagas si ya está encendido que quieres que hagas si ya está encendido yo quiero verlo hablando si ya está encendido si ya está encendido dígale al Espíritu Santo que lo toque el Espíritu Santo quien lo apagará fíjale Señor tócame fíjale al Espíritu Santo diviértame fíjale al Espíritu Santo cámbiame fíjale fuego ha bajado del cielo fuego ha bajado del cielo que quieres que hagas si ya está encendido que quieres que hagas si ya está encendido si ya está encendido y 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 ahora 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 para esa muchacha que está ahí adelante dale levántala para tema mami yo no te conozco tú nunca habla conmigo verdad pero el señor te mira lo que dios me habla de ti está luchando siente que tu familia no te apoya pero mira lo que dice el señor yo no te llamé para tristeza yo te llamé alegría disfruta la presencia de dios bástate mi gracia si ellos no te apoyan sé feliz si ellos vienen o no vienen bástate en bástate en la gracia de dios que te alcanzó aleluya aleluya dios es bueno amado dios tiene cuidado de nosotros aunque nosotros pensamos que no somos tan especiales quiero que sepan que somos especiales mire yo siento un el amor que dios siente por esa muchacha yo lo siento aquí como si fuera su papá yo quisiera abrazarla cargarla yo tengo una hija que está por allá de esta diara mami ven acá porque yo no soy tonto para ti mi amor dios te llamó a cosas grandes hija dios te llamó como un propósito especial quizás tú dices mi padre pero no yo no estoy aquí como padre yo estoy como líder como pastor como siervo de dios el destino que dios tiene para ti no son las cosas seculares es su altar aleluya es su presencia búscala el destino que dios tiene para ti es ver su gloria caer sobre mucha gente todo lo demás es allá ni dura pero ese es su destino dios te está llamando dios te está llamando dios te está llamando padre en el nombre de jesús de tal aceite nunca pensé que iba a orar por mi hija nunca pensé que dios me iba a dar el privilegio de ungirla padre yo la consagro para ti como princesa tuya tú te encargarás de su cuidado señor tú le enseñarás a ella de noche cuando ora porque todas las noches se inclinan de ti para pedirte dirección y tú ahí tú la vas a oír y tú la vas a guiar en cada decisión que va a tomar dios te la gloria denle un fuerte aplauso al señor este mi amor aleluya aleluya dios es grande este regalo es para mi este es el obsequio que dios me esta dando hoy aleluya esta es la retribución de jehová este es como el paga en cosas espirituales que son más grandes que las cosas de la tierra te bendigo mi amor mire hoy vamos a ofrendarle al señor con júbilo con conocimiento de causa que lo que vamos a dar es una ofrenda y no una limosna vamos a ofrendar creyéndole a dios que eres poderoso saco una ofrenda y vamos a orar por ella aleluya dios tiene cosas grandes reservadas para nosotros